Estamos aquí confirmando el cese de actividades que comienza a partir de hoy. Estamos aquí con todo el gremio donde sacrificamos nuestros animales ratificando lo que se ha venido hablando a través de las redes sociales y desde el día de ayer. Estamos reclamando que por favor se nos sea reconsiderado el valor de la guía en 16 mil pesos, que nos descuenten el FEDEGAN que no nos compete en 29 mil pesos y el valor de transporte de la carne en canal 10 mil pesos. Todo daría una suma de 55 mil pesos. Recordemos que estamos pagando al día de hoy un valor de sacrificio con transporte incluido en 235 mil pesos. En relación a otras ciudades intermedias es supremamente costoso. Sí, estamos teniendo reuniones virtuales con el señor Aldemar Alberni, el representante de la planta, el propietario, el administrador. Y mañana a las 2 de la tarde se va a tener la última reunión para darle fin a esto, para el bienestar de todo Barranca Bermeja.